Es pequeñita, la que va a lo que va a lo que va a hacer Y de solita, va a robarlo el corazón Una chica, no sabe estar Y la que espera, se piu' lo que está Es que hay amigas, y son a una gran alegría Es que hay un sacerdot, la robada y yo la creo ¡Venga! Mirando al cielo para la noche Busco una estrella para ti ¿Qué te ha aspirado a esta noche? Mira esa estrella es para ti No, no, no. Aquí será el americano. Bienvenidos, ¿qué haces bien por mañana abierta? De un millón de cosas, de un millón de madera Una chica, una chica, una chica Y nada más bien, nada más bien Justo la primera para ti No me tengas miedo esta noche Y esta estrella es para ti Mirando al cielo cada noche Busco una estrella para mí No me tengas miedo esta noche Y esta estrella es para ti No me tengas miedo esta noche Gracias por ver el video.